Muy bien, utiliza una estrategia y reduce la siguiente expresión. Profesor, me da el valor P, P que es igual al coseno sexta de tita más el seno cuadrado de tita que multiplica a uno más coseno de tita al cuadrado más el coseno cuarta de tita. Así como lo veo, veo problema al seno porque todo es coseno, coseno, coseno. Entonces me recuerdo de las identidades pitagóricas donde me habla que el seno cuadrado de tita más el coseno cuadrado de tita es igual a uno. Entonces, seno cuadrado de tita es igual a uno menos coseno cuadrado de tita. Y eso lo reemplazo, va acá, va acá, y estaría diciendo, esto es uno menos coseno cuadrado de tita. Mire profesor acá, él tiene menos y acá yo veo más, entonces lo agrupo esto, uno más coseno cuadrado de tita. Y el producto de estos dos será diferencia de cuadrados. Y el otro es más coseno cuarta de tita. Ah, significa que estos dos, profesor, voy a multiplicarlo y se llama diferencia de cuadrados. Luego, esto de acá multiplicará él y multiplicará él. Entonces digo que P es igual al coseno sexta de tita más diferencia de cuadrados. Uno al cuadrado es uno menos coseno cuarta de tita, porque al cuadrado del cuadrado es a la cuarta. Ahora, este por uno más coseno cuarta de tita, él por él es sexta, menos coseno sexta de tita. A bases iguales los exponentes se suman, cuatro más dos seis. Y date cuenta, profesor, que este valor con esto se anula. Y este valor con él se anula. Y que me quedó, que P es igual a uno. Tu amigo, el ingeniero Vino Sánchez Padilla.